Hola a todos amigos, bienvenidos a este nuevo video. Como siempre haremos un repaso de algunos avances científicos y tecnológicos más recientes. Sin embargo, hay muchos avances que no pude colocar en este video, ya que este se haría bastante extenso, por lo que si deseas más información te invito a que sigas mi nuevo blog curiosmico.com. En este video veremos desde el desarrollo de un avión que puede autorrepararse, el desarrollo de una batería sin cobalto, hasta el lanzamiento del rover Perseverance. Ahora sí, comencemos con el video. Dispositivo que predice la madurez de un aguacate. Cada año alrededor del 40% de todos los alimentos en los Estados Unidos no son consumidos. Eso significa que al final se tiran alrededor de 365 mil millones de dólares en alimentos. Es por eso que un equipo de estudiantes de la Universidad de Harvard abordó este complejo problema. Para eso se asociaron con Savermetrics, una startup de seguridad alimentaria predictiva, para desarrollar un producto que podría ayudar a reducir el desperdicio de alimentos. Se presume que la razón es porque los consumidores se sienten atraídos por abundantes exhibiciones de productos. Pero dado que la apariencia de ese producto disminuye a medida que se vuelve demasiado maduro, se descarta antes de que se pueda comprar. Por esa razón los estudiantes desarrollaron un dispositivo multisensor que podría predecir cuándo madurarían los productos. En este caso se centraron en los aguacates, ya que tienen un alto precio en el mercado. Este dispositivo incorpora sensores para medir ciertas propiedades químicas. La información de estos sensores se incorpora a un modelo de aprendizaje automático que los estudiantes desarrollan para predecir cuándo un aguacate estará maduro, mostrando la fecha estimada de madurez y el número de días hasta que cada aguacate probado esté maduro. Avión que se repara a sí mismo Cuando vemos un avión en el cielo, pensamos que son tan fuertes e impenetrables. Sin embargo, a 500 metros por hora, estos son bastante vulnerables a impactos. Incluso el más leve puede resultar en una variedad de problemas. Ahora, investigadores de la Universidad del Sur de California han desarrollado un nuevo material que podría reparar el daño de impacto en el aire. El equipo desarrolló estructuras de celosía en 3D. Estas cuentan con células repetitivas que se recuperan de forma autónoma a cualquier daño por impacto. Este material es fuerte como el teflón y puede soportar hasta mil veces su propio peso. El proceso de curación del material es el siguiente. Una vez se daña una estructura, se aplica calor a 80 grados celsius. En el estudio, los investigadores crearon un ala lateral y lo aplastaron. Una vez dañado, se aplicó calor y la forma original del ala fue restaurada en dos minutos. Después de seis horas, el material volvió a su resistencia y estructura originales. Esta innovación podía usarse para reforzar cualquier vehículo, desde aviones hasta automóviles. Ahora los investigadores están trabajando en el desarrollo de sensores que detectarán un daño por impacto para luego activar un calentador comenzando el proceso de curación. Otras aplicaciones incluyen tanques y chalecos a prueba de balas. Pequeñas cámaras para escarabajos. Las cámaras GoPro son cada vez más pequeñas y con mejores funcionalidades. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Washington ha logrado construir una cámara inalámbrica de transmisión en vivo, que es tan pequeña que incluso mi insecto puede usarla. Esta pequeña cámara pesa tan solo 250 miligramos. Para crearla, los investigadores copiaron el enfoque de la naturaleza sobre cómo las moscas ven el mundo. Sus grandes ojos compuestos pueden detectar movimiento en un amplio campo de visión. Además, presentan una región pequeña de alta resolución que puede enfocarse en empresas u otros objetivos. La calidad de imagen de la pequeña cámara es menor en comparación con lo que se incluyó en el iPhone original hace 13 años. Además, es en blanco y negro y funciona enviando el video a un teléfono inteligente conectado a una velocidad de solo 1 a 5 cuadros por segundo. Los investigadores incluyeron un acelerómetro para que solo capture y transmita imágenes cada vez que el escarabajo se está moviendo. Eso puede aumentar la duración de la batería a más de 6 horas. La cámara podría proporcionar a los entomólogos nuevas ideas sobre cómo los insectos atraviesan su entorno, responden a las amenazas u otros estímulos en la naturaleza, e incluso proporcionan una visión más íntima de sus estructuras sociales. Nuevas superficies repelentes al agua Investigadores de Penn State han descubierto una nanostructura que puede usarse para diseñar recubrimientos repelentes al agua de forma más eficiente, por lo que podría aplicarse al equipo de protección personal para resistir mejor a las partículas cargadas de virus en la crisis actual. Para el desarrollo de esta nanostructura se utilizó un enfoque completamente diferente. Al examinar superficies como el ojo de un mosquito, bajo microscopios electrónicos de alta resolución, se descubrió que los pelos nanoscópicos de estas superficies están más densos, lo que se conoce como texturas de alta fracción sólida. Esto significa que las estructuras más densamente compactas pueden repeler el líquido que se mueve a mayor velocidad, como por ejemplo las gotas de lluvia. Las aplicaciones son abundantes, por ejemplo se podrían crear vehículos robóticos voladores desde drones hasta aviones comerciales. Esto también podría ayudar en la salud humana, ayudando a crear equipos de protección que tendrían la capacidad de repeler esas gotas y mantener una superficie libre de gérmenes. El siguiente paso para este trabajo será desarrollar un método rentable a gran escala que pueda fabricar un recubrimiento para imitar estas propiedades. Batería libre de cobalto. Durante décadas los investigadores han buscado formas de eliminar el cobalto de las baterías de alta energía que alimentan los dispositivos electrónicos debido a su alto costo. Lamentablemente los intentos anteriores no han estado a la altura de los estándares. Ahora investigadores de la Universidad de Texas dicen que descifraron el código de una batería de iones de litio libre de cobalto. El equipo informó sobre una nueva clase de cátodos, el electrodo en una batería donde normalmente reside todo el cobalto, pero en este caso es 89% de níquel. El manganeso y el aluminio constituyen los otros elementos clave. El níquel en una batería significa que puede almacenar más energía. Esto puede llevar a una mayor duración de la batería de un teléfono o un mayor alcance para un vehículo eléctrico con cada carga. Los cátodos pueden representar aproximadamente la mitad de los costos de materiales para toda la batería, siendo el cobalto el elemento más caro. Es por eso que este avance es tan significativo. La evidencia más temprana de humanos en América. Los humanos se establecieron en América mucho antes de lo que se pensaba. Según nuevos hallazgos en México, las personas vivían allí hace 33.000 años, el doble de la edad ampliamente aceptada para el primer asentamiento en América. Los resultados se basan en el trabajo en la cueva Chiquihuite, un refugio rocoso de gran altitud en el centro de México. Los arqueólogos encontraron casi 2.000 herramientas de piedra, lo que sugiere que la cueva fue utilizada por personas durante al menos 20.000 años. Los investigadores pudieron fechar huesos, carbón y sedimentos asociados con herramientas de piedra. Este podría ser un descubrimiento importante que podría estimular un nuevo trabajo para encontrar otros sitios en América que datan de ese periodo. Lanzamientos. China ha conseguido lanzar con éxito la misión Tianwen-1, un logro que permitirá orbitar, aterrizar y explorar Marte a partir de febrero de 2021. Dentro de 6 o 7 meses, China se convertirá en el segundo país que consiga aterrizar en Marte tras Estados Unidos. El lanzamiento se realizó en las instalaciones espaciales de Weichang y se ha utilizado el cohete Larga Marcha 5. La sonda posee un orbitador y un rover que será encargado de explorar el planeta rojo. Otro lanzamiento importante fue la primera misión de los Emiratos Árabes a Marte. Después de un exitoso despegue en Japón, la sonda Hope se lanzó en un cohete H-2A desde el puerto espacial de Tanegashima y ahora está en un viaje de 500 millones de kilómetros para estudiar el clima del planeta. La llegada de Hope en febrero de 2021 coincidirá con el 50 aniversario de la formación de los Emiratos Árabes Unidos. Otro lanzamiento relevante fue la de Rover Perseverance, que se realizó el 30 de julio desde Cabo Cañaveral en Florida. Para ello se utilizó el cohete Atlas V. El Perseverance estará en tránsito hasta el 18 de febrero de 2021 y luego aterrizará en el cráter Gécero, donde comenzará a analizar la geología y la climatología marciana. Se cree que esta región del planeta rojo albergaba agua en el pasado, por lo que Rover perforará muestras de suelo y sedimentos para luego almacenarlas para un futuro retorno a la Tierra. También llevará a cabo análisis geológicos y monitoreo del clima, con miras a descubrir cómo mantener vivos a los astronautas en el duro ambiente marciano. Recordemos que las temperaturas en el cráter Gécero pueden caer a menos 90 grados Celsius por la noche. Marte también es bombardeado por la radiación solar, que puede causar envenenamiento por radiación y... Además está asediado por grandes tormentas de polvo. Es por eso que el Perseverance lleva muestras de tela de trajes espaciales, que los ingenieros de la NASA esperan que ayude a los humanos a resistir este entorno. También se espera que el Perseverance lance otra carga útil, el helicóptero Mars Ingenuity. Este minidrón es el primer helicóptero que alguien intenta volar en otro planeta. Tiene cuatro cuchillas de fibra de carbono que giran a 2.400 revoluciones por minuto, para proporcionar elevación en el fino aire marciano. Los científicos de la NASA esperan poder volar con éxito el helicóptero para abrir nuevas vías para la exploración interplanetaria. Muchas gracias por ver este video, déjame en los comentarios que avance te pareció más relevante. Si te ha gustado este video por favor no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sígueme en mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Los links estarán en la descripción. Sin más que decir, me despido de ustedes. Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.